Música Antes de comenzar con el video tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre Moja 22 Pones guardar Ahora si comencemos con el puto video Hola mis amigos de Youtube Hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es Que hubiese pasado si Bueno antes de empezar quisiera mandarle saludos a Bautista, Yonagamerit, Gohan-san y Witte décimo Un saludo muy grande para ustedes Bueno comencemos Que hubiese pasado si Goku tenía la habilidad de viajar por el tiempo Parte 3 Goku negativo, luego de perder contra la legión de los gokus Decide ir a buscar su haz bajo la manga Y opción definitiva Goku negativo, llega a un lugar extraño Donde de las sombras, un ser, igual a Vegeta Pero, con pelo rojo, aparece Goku negativo, le explica a Vegeta negativo Que unos malditos gokus, casi lo derrotan Y lo están buscando, y no pararan hasta encontrarlo, sorprendiéndolo En otro punto dimensional, Goku, los lleva a los otros gokus Al palacio de Zeno, y le cuenta a Daishinkan lo sucedido A lo que él, le dice que fueron muy descuidados Y que le dieron una oportunidad A un ser, extremadamente peligroso Que buscará la manera de destruirlos a todos Poniendo nerviosos a los gokus Goku Time, se enoja Ya que, Daishinkan, tiene razón Y que no deben ir a buscarlo Ya que, tardarían en encontrarlo Y perderían tiempo, donde Goku negativo, tal vez Logre una estrategia para derrotarlos Goku Sheno, da la idea de entrenar Y que si Goku negativo, es el desesperado por encontrarnos a toda costa Que él venga hacia nosotros, para así, estar preparados Pero Goku Universo 6 y 7, lo interrumpe, y le dice ¿Y si cuando estamos por entrenar, nos encuentra, y nos mata? Y aquí, comienza una discusión entre los gokus Por otro lado, Goku negativo, le explica el plan definitivo Para derrotar a los malditos Goku, o sea La fusión Vegeta negativo, está de acuerdo en hacer los pasos de la fusión Pero, le gustaría pelear individualmente primero Ya que, un guerrero Saiyajin de clase alta, merece hacerlo Y si no funciona, haremos la fusión Goku negativo, piensa Este Vegeta, siempre igual, si lo matan, estoy perdido Pero, debo arriesgarme, tal vez funcione, tal vez no Diciéndole a Vegeta negativo, que está bien Primero pelearás individual, y si las cosas se complican Haremos la fusión De nuevo en el palacio de Zeno Mientras los otros gokus discuten Goku Time, le pregunta a Daishinkan Si ellos, pueden conseguir el ultra instinto rápido Pero, él le dice, que ni en la dimensión del tiempo lo lograran a tiempo Goku negativo, es capaz de encontrarlos muy rápido Poniendo pensativo a Goku Time Goku Time, pone orden, y grita rápidamente Llegando al ultra instinto En todo su esplendor, y les dice a todos los goku Que lo ataquen con todos sus poderes Y rápidamente, cada goku, llega a su transformación más poderosa Y lo atacan Daishinkan, se da cuenta, que Goku Time Intenta entrenar a los otros goku De la misma forma que él lo hizo con él Tal vez, saque algo bueno de eso Vegeta negativo, le pregunta a Goku ¿Cómo demonios los vamos a encontrar? Si la última vez, fue de casualidad Goku negativo, le dice, que ya sabe donde están Cuando aparecieron la última vez La dimensión del tiempo Dejó el camino que hizo cada uno para llegar Y el líder, era ese goku dios De cabello plateado Así que, iremos por donde vino él Los dos Saiyajins malignos Van por la dimensión del tiempo Y logran encontrar, el camino Hacia Goku Time Mientras los gokus, están entrenando De pronto, los dos Saiyajins aparecen Sorprendiendo a todos Goku Time, se sorprende de que hay otro Vegeta Ya que él, con su habilidad de viajar por el tiempo Logró vencerlo Vegeta negativo, dice que él Los vencerá fácil, expulsando su poder Los gokus, discuten quién va a pelear contra ese Vegeta Y hacen el juego clásico Piedra, papel o tijera Sorprendiendo a los Saiyajins malignos Y a Daishinkan De los cuatro gokus Goku Sheno, fue el ganador Y rápidamente, expulsa a todo su poder Llegando al Super Saiyajin Dios Sorprendiendo a todos Goku Time, le pregunta ¿En qué momento conseguiste el Super Saiyajin Dios? A lo que Goku Sheno, le dice Lo había usado una vez Y este pequeño entrenamiento Me hizo pensar Que, si vamos a salvar el multiverso Tendría que ir con todo Vegeta negativo Le dice que se prepare para morir Y lo ataca La pelea es brutal Y Goku Sheno, demuestra tener Más poder que Vegeta negativo Pero, cuando está por vencerlo Goku negativo Le aparece por atrás Y le hace un Hakai Destruyéndolo Haciendo enojar a los gokus Goku negativo Le dice a Vegeta Que se fusionen Y rápidamente Lo hacen Naciendo Gogeta negativo Goku GT Expulsa su poder Llegando al Super Saiyajin 4 Y Goku Universo 6 y 7 Da un paso adelante Sorprendiendo a Goku Time Y les pregunta ¿Qué están haciendo? A lo que Goku GT Le dice que solo hay una manera De enfrentar a una fusión Y de pronto Hacen los pasos de la fusión Y nace Goku Fusión Sorprendiendo a Gogeta negativo Goku Fusión Ataca a Gogeta negativo La pelea es extremadamente brutal Y muy igualada Pero En un descuido Gogeta negativo dice Hakai Desapareciendo a Goku Fusión Goku Time Queda sorprendido A lo que Gogeta negativo Le dice que es su turno Pero Daishinkan Se pone en medio Y le dice a Goku Time Que escape A lo que Goku Time Le dice que no lo dejara solo Pero él Le grita que vaya a hacer La fusión más poderosa de la historia A lo que Goku Time dice ¿Qué? Daishinkan Le dice Con los Potara Goku Time Logra escapar Y cuando Gogeta negativo Quiere seguirlo Daishinkan le dice que no Pero en un descuido Dice Hakai Desapareciéndolo a él también Goku Time Piensa que hacer Que solo queda una manera de vencerlo Y es haciendo la fusión más poderosa de la historia Y con su máximo rival Solo así Reinar a la paz en el multiverso Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado esta parte Like y suscribirse si quieres que la continúe Y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció Bueno me despido Chao XD No se olviden de comentar el vídeo que les pareció